Uno de los recursos más utilizados en esta serie, y de hecho en cualquier serie en general, pero que también se usa mucho en el cine, es la escena gancho y el cliffhanger. Aunque son conceptos similares, no deben confundirse en su uso. Una escena gancho se usa al inicio de cada capítulo. Normalmente se muestra una parte climática de la historia y después se construye hacia ella. El mejor ejemplo dentro del universo de Breaking Bad slash Better Call Saul es el piloto de Breaking Bad. Cuando iniciamos con el personaje de Walter White en calzoncillos dejando un mensaje grabado a su familia, mientras a lo lejos escuchamos el sonido de unas sirenas. Este personaje toma un arma y se propone disparar. A partir de ahí regresamos en el tiempo y conocemos la historia de cómo llegó hasta ese punto. También la escena gancho puede ser un incidente incitador, es decir, el detonante de una historia. Normalmente un crimen que hace que todo se ponga en marcha. La diferencia con el cliffhanger es que este siempre va al final de un capítulo y su función es que la audiencia se enganche para seguir viendo el siguiente capítulo o la siguiente temporada. El mejor ejemplo es el final de la primera parte de la última temporada de Better Call Saul, donde el personaje de Lalo Salamanca irrumpe en el departamento de Jimmy y asesina a Howard. Después remata diciendo, let's talk.